Servicio Divino de Palabra, Domingo 27 de Diciembre de 2020 Apóstol Jorge Franco Bien hermanos, para esta mañana nuestro apóstol mayor nos envía un texto bíblico que está en 1 Pedro, en el capítulo 1, los versículos 6 y 7 hermanos, que dice lo siguiente En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Hasta aquí hermanos Bien mis amados, con mucha alegría en el corazón, con mucho agradecimiento a Dios junto con el querido evangelista Borotra que me acompaña en este Servicio Divino traemos los saludos y los deseos de bendición de nuestro querido apóstol del Distrito, hermanos junto a esto de los amados apóstoles, obispos, siervos y almas que en una y otro momento, una y otra conversación, señor, también ellos lo transmiten para cada uno de nuestros hermanos que podemos estar juntos y también, hermanos, reciban una cordial bienvenida a la casa de Dios, al altar de Dios y una vez más, y no por ser repetitivo, hermanos, sientan en esta bienvenida que es Dios, el que con todo su amor, con todo su cariño y con todo su sentir como nuestro Padre del Cielo, así nos recibe en su casa para ayudarnos, para consolarnos, para alegrarnos, para fortalecernos y para seguir conduciéndonos en este camino que nos lleva a la Padre Celestial miren, hermanos, este es un Servicio Divino también con un contenido espiritual muy profundo son pensamientos de nuestro apóstol mayor hoy llegamos al último Servicio Divino de este año el 2020, hermanos el cual está cargado de tantas experiencias, tantas situaciones, tantos hechos que no hace falta aclararlos mucho, hermanos un año muy particular pero también no tenemos dudas que ha sido un año también bajo la gracia de Dios donde las circunstancias humanas las situaciones humanas lo que de pronto nadie hubiese imaginado hermanos, no alteran lo que Dios tiene previsto para su pueblo y como dice el apóstol mayor muchos eventos, hermanos, no solamente la pandemia sino muchos eventos que tal vez hubiesen sucedido aún sin una pandemia, hermanos, en nuestra vida han cambiado muchas cosas nuestras seguramente han cambiado muchas cosas de nuestra propia vida natural de nuestros días cotidianos de nuestra familia nuestra relación social nuestras cosas laborales pero también, hermanos seguramente han modificado muchos elementos muchas reflexiones que hemos tenido a nivel de nuestra vida de fe y cuando hablamos de nuestra vida de fe al nivel de ser hijos de Dios que también, hermanos vivimos de esta manera y participamos de esta manera en todos los momentos y entonces el apóstol mayor frente a esto, hermanos coloca nuevamente una seguridad el cual comprendemos entendemos y nos sumamos, hermanos y nos subimos a esa seguridad que Dios no cambió nada de su parte no cambió su gracia no cambió su amor hermanos no cambió, hermanos su deseo de salvación todo lo que está previsto desde el principio, hermanos como también lo dijo el apóstol mayor no se canceló no cambió el plan, hermanos en la espera del retorno de Cristo todo lo que hemos recibido, hermanos en los sacramentos en el bautismo en el Espíritu Santo en este proceso de redención que estamos viviendo, hermanos que comprendemos tenía esta parte, hermanos este tramo podemos decir así no está suspendido, hermanos sino que podemos y hemos vivido muchas experiencias y podemos seguir preparando nuestra alma en fieldad hacia el día del Señor por supuesto, hermanos todos hemos vivido muchas experiencias hemos llorado con los que lloran hemos reído con los que ríen hermanos lo seguiremos haciendo la casa de Dios, hermanos la iglesia de Cristo representada en cada uno de sus hijos obró de una manera muy especial muy profunda, hermanos se despertaron muchísimos dones todo fue tratar y querer hacer algo para servir a Dios y a sus hijos y esto se logró no pudieron ser impedidas tal vez circunstancias hechos no pudo ser impedido tal vez a pesar de nuestras oraciones que alguien partiera se adelantara en el camino pero si hermanos estuvo el consuelo de Dios de su parte y de los hermanos rodeando a aquel que tenía esa situación y entonces el apóstol mayor hermanos trae este texto bíblico maravilloso del apóstol Pedro muy claro hermanos de su primer carta donde él hablaba a los a los expatriados aquellos que habían sido dispersados pero que seguían con su fe con su reconocimiento entonces los exhorta les muestra primeramente miren en el versículo 3 y 4 les muestra primeramente lo central hermanos la meta la misericordia de Dios de que fuimos llamados él lo dice así bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva hermanos con esta palabra él los despertaba él les mostraba a veces las dificultades de ser cristiano hermanos en esa época y hoy la palabra nos despierta nos apoya y nos dice esto que esto no se perdió dice para una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros esa es la realidad plena en eso hermanos como dice el texto de hoy dice el apóstol Pedro en lo cual vosotros os alegráis si nos alegramos y tratamos de mantenerlo bien vivo esa llama esa promesa ese futuro hermanos que solo se puede acceder con fe y como también lo dice el apóstol hermanos porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe todo encaja hermanos en el plan de salvación no hay ninguna improvisación de parte de Dios y entonces bien hermanos pero aclara el apóstol Pedro y esto lo entendemos porque lo vivimos hermanos simplemente porque lo vivimos aunque ahora por un poco de tiempo ¿no es cierto? si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y allí es donde viene la palabra hoy hermanos si es necesario podríamos preguntarnos ¿será necesario? miren cuando uno piensa en uno seguramente va a decir bueno otra vez no era necesario y es lógico pensarlo así no deseamos problemas desde ya a veces decimos los problemas vienen solos si es necesario y ¿quién tiene la real dimensión de esto hermanos? Dios pero que sin embargo pasa por su amor y como bien dice el apóstol mayor hoy hermanos Dios no quiere que suframos no nos trajo a su casa para sufrir es el mal de este tiempo el que nos hace sufrir pero Dios permite mide nunca va a permitir algo más pesado de lo que nosotros podamos llevar y en esto tenemos muchas experiencias no es la primera vez que nos toca alguna circunstancia alguna lucha alguna prueba no es la primera vez y si miramos hacia atrás como bien hemos cantado todos juntos que cuando los conflictos nos muestran que todo se perdió pensemos pensemos sí pero si en aquel momento también esto lo otro tal vez cosas mayores y sin embargo Dios se mostró y sin embargo a pesar de la circunstancia pude crecer pude comprender pude aprender a orar más pude aprender y darme cuenta de que en lo más álgido de la circunstancia Dios es donde está más cerca y a pesar de que mis pensamientos pueden pensar que me dejó que no me comprendió que no me escuchó y no fue así hoy va a ser igual Dios no nos sacó de esta temporalidad de esta tierra recordaba la palabra que Jesús le dijo a Pedro cuando le expresó Simón Simón el diablo quiere que sea zarandeado como las espigas de trigo y yo rogaría al Padre que tu fe no falte no es que Jesús le dijo bueno mira yo te lo voy a evitar quédate tranquilo me enteré antes vamos yo rogaría al Padre para que tu fe no falte hermanos podemos comprender y aquí está el mensaje del servicio divino de hoy que en las pruebas Dios fortalece nuestra fe en las pruebas muchas veces tomamos dimensión del amor de Dios muchas veces tomamos dimensión concreta de lo más importante que es cómo está y cómo es nuestra relación con Dios que en definitiva hermanos es lo más importante es lo personal es lo que hemos llegado a vivir a través de nuestra fe con ese ser creador que no lo vemos pero que lo amamos que lo consideramos que lo buscamos que estamos esperando de él todas las cosas y por sobre todo hermanos la dignidad para el día del Señor y si bien podemos decir como también Jesús lo pudo decir en su momento si este vaso pueda pasar de mí pero que sea hecho tu voluntad porque todo lo que Dios permite es para bien de sus hijos y como lo pudo expresar el apóstol Pablo a los que aman a Dios todas las cosas son para bien conforme el propósito por el cual fuimos llamados quedemos confiados así como el pueblo de Dios pudo ser probado muchas veces y muchas veces dudó también nosotros fuimos probados muchas veces y tal vez dudamos nuestro Padre del Cielo nos comprende aún en nuestras dudas pero cuando es necesario aparece y nos ayuda cuando este pueblo que era guiado por el desierto también era provisto del agua porque necesitaban agua en un momento Dios permitió que tuvieran sed en ese monte Oreb y ese pueblo se quejó a Moisés y las cosas se pusieron bastante complicadas donde Moisés le dice a Dios están a punto de apedrearme entonces Dios le da todas las indicaciones a Moisés y entiendo que esas indicaciones eran muy precisas y con mucha calma solo Moisés tenía que hacerla nada más así lo hizo y entonces brotó de esa peña agua nosotros en este año 2020 el amado Dios permitió temporalmente que hasta fuésemos privados de dones espirituales muy esenciales hablamos de la Santa Cena hermanos que tal vez nos ha tocado sufrir pensar y ahora cómo voy a hacer no voy a poder tomar la comunión con Cristo esto lo permitió Dios y Él sabe todas las cosas y podemos tener ese sentir y está bien que tengamos ese sentir diferente sería que nos dé lo mismo exactamente lo mismo no porque llevamos y reconocemos cada día reconocemos más el valor del sacramento el valor de la palabra el valor de la oración el valor de la ofrenda vamos creciendo en todo esto Dios permitió que este año todo eso no estuviese solamente quedó la palabra y el perdón y el apóstol mayor incluso habló de las migajas pero que seguramente de acuerdo a nuestra situación espiritual o nuestra situación de fe cada migaja se ha constituido en un gran manjar por la necesidad que teníamos porque es una migaja del verdadero pan de vida que es Cristo no es de otra cosa entonces si bien hemos vivido esta experiencia espiritual a nuestro nivel de hijos de Dios esto no significa que no sigamos amando a Dios y confiemos en Él y entonces así como lo lo coloca el apóstol Pedro porque él compara nuestra fe y dice que es más preciosa que el oro si no creciéramos en esto hermanos diríamos que es algo que no tiene sentido pero porque creemos decimos sí es mucho más preciosa que el oro porque simplemente nos permite ingresar a las cosas de Dios ver lo que nuestros ojos no vemos lo dice también el apóstol en el versículo 8 a quien amáis sin haberle visto no es una contradicción es una realidad de los hijos de Dios amamos a Dios sin verlo porque lo conocemos como se moviliza entonces queridos del corazón quedamos confiados terminamos este año a pesar de todo alabando agradeciendo y estando cerca de Dios esto no quita no quita que llevemos el pesar que llevemos la tristeza de recuerdo de aquel que se fue el recuerdo a través de lo vivido esto no quita y aún Dios esto lo entiende lo comprende y nos abraza y vamos a sentir su calidez porque ¿por qué en las luchas crecemos? ¿por qué pasa esto? porque es como el oro que se purifica y necesita de ese fuego y entonces tenemos esa posibilidad de probarnos de probarnos cómo es realmente nuestra fe nuestro reconocimiento cómo es nuestra vida de los hijos de Dios que así lo podamos vivir queremos terminar este año con toda esa seguridad y comenzar un año nuevo que como decimos siempre ojalá que sea el año que venga Cristo que se cumpla la promesa que es lo que estamos esperando esto no interfiere en que podamos también tener deseos y proyectos no interfiere en esto pero si viene el Señor acá estamos preparados todos como alguna vez fuimos en el Señor tenemos las valijas hechas no porque renunciamos a nuestra vida natural no porque también la cuidamos pero queremos estar en esa situación espiritual y seguramente del año que viene se habla mucho y todos estamos expuestos a tantas consideraciones desde ya muchas incertidumbres en cambio nosotros como hijos de Dios cuando miramos hacia el futuro que no lo conocemos porque no está dado a las personas conocer el futuro nadie sabe lo que va a pasar mañana ni dentro de un minuto pero si como hijos de Dios tenemos una capacidad tenemos una virtud que ante eso desconocido le colocamos nuestra confianza y nos 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 inclinamos hermanos casi les iba a decir nos tiramos en las manos de Dios porque confiamos que nos nos nos